Este es un mensaje para todos los hinchas de Chacarita. Bueno, hoy se confirmó que no voy a seguir en el club. Les quiero agradecer por todo lo vivido, por el cariño recibido, no solo yo, sino toda mi familia. Por el sueño y el ascenso logrado. Y me voy con la tranquilidad de haber dado todo por este club, desde el primer día hasta el último. Hoy me siento uno más de ustedes. Los voy a extrañar y voy a seguir haciendo fuerza desde donde esté. Les mando un beso grande y los llevo siempre en mi corazón.